Dice que hubo gente que no cumplió con su palabra ante el levantamiento militar. El líder opositor, reconocido como presidente interino por más de 50 países, explicó por qué falló la sublevación de uniformados. Hubo gente que faltó por cumplir, digamos, de esta manera, y no quiere decir que no lo hagan, por cierto. No quiere decir que no lo hagan pronto. Por eso cuando yo decía hace unos días en una entrevista, es precisamente que estamos esperando que muchos más no solamente cumplan con su palabra, sino con su país, en definitiva. Guaidó y su copartidario Leopoldo López dirigieron el martes pasado el fallido alzamiento de un reducido grupo de militares en la base aérea de La Carlota, en Caracas. Pero su llamado a la Fuerza Armada no obtuvo la respuesta que esperaba, y 25 insurrectos debieron pedir asilo en la Embajada de Brasil. Lo sabemos, los venezolanos, desde siempre, que el sacrificio que hemos hecho, que hemos invertido, va a tener resultados. Hemos construido mayoría, hemos hecho todo lo que tenemos que hacer como ciudadanos. Hoy estamos diciendo que lo que les falta por hacer, en este caso de la Fuerza Armada, algunos de los empleados públicos, que venzan el miedo y terminan de hacerlo. Y soy muy optimista que estamos muy cerca de lograr el cambio en Venezuela. Guaidó se muestra desafiante ante las advertencias del gobierno de Maduro de tomar medidas contra los que apoyaron el alzamiento militar. ¡Gracias!